En el país que estén trabajando con nosotros de alguna manera reconocidos hay alrededor de 370 parques. Que tengamos detectados, por ahí hay alguno más, pero que están realmente operativos como parques son alrededor de 370 a lo largo de todo el país. El proceso de industrialización del proyecto de este gobierno ha hecho que se necesiten muchos espacios para alojar empresas. A partir de 2003 para adelante se ha dado un crecimiento de los parques impresionantes. En esa época había 80 parques en el país y la mayoría no funcionaba como parques, tenían otro tipo de actividades. Hoy este proceso ha hecho la necesidad imperiosa de conseguir espacios para las empresas que nacieron o que se consolidaron a través de este proceso de industrialización. Para el país implica fundamentalmente que las empresas encuentren un lugar donde la competitividad y las economías que se generan hagan que esas empresas puedan ser competitivas no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. La metalmecánica, la madera, la biogenética, ese tipo de cuestiones son las que más se buscan para alojarse en un parque. Para el Estado implica un esfuerzo impresionante que tiene que ver con adecuar programas para que puedan ser aprovechados por las empresas que se alojan en parques. El Estado genera muchísimos recursos a través de programas de crédito, de programas de asistencia técnica, de subsidios que se le dan a los parques. Nosotros damos a través de Bora Giorgi hasta 3 millones de pesos para que los parques puedan consolidar obras dentro del mismo parque. En fin, se genera una inversión impresionante.